La Presidente Lili Campos Miranda informó que sigue impulsando la obra pública para avanzar en la renovación del municipio, con más y mejores espacios públicos que permitan mejorar la calidad de vida de las y los solidarenses. Al retomar los informes semanales, le dildió a conocer que se trabaja en la cancha deportiva de la Escuela Eduardo Priego León, en la colonia Sassilja, con una inversión de 4.4 millones de pesos, así como en la construcción de la cancha de usos múltiples en el Centro de Educación Tecnológico del Mar, con una inversión de más de 6 millones de pesos. Asimismo, Lili Campos entregará esta semana la rehabilitación de la Unidad Deportiva de la Riviera Maya, con una inversión de casi 2 millones de pesos, así como la pavimentación y alumbrado de la Avenida Sur, entre Avenida 115 y Avenida 75, con una inversión de 17.5 millones de pesos.